que llegó Mónica Muñoz Nájar con esa claridad que siempre tiene para explicarnos conceptos económicos que para nosotros resultan ser muy difíciles, pero hoy es viernes de consejitos y Mónica nos dice cómo ahorrar con el plan de datos de tu celular. Mónica, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Mabel, Jorge. Sí, hoy día vamos a comentar cómo podemos ahorrar con el plan de datos de nuestro celular. Estamos en periodos difíciles, así que cualquier soles que podamos ahorrar nos van a hacer bastante bien. Así que empezamos con la primera decisión. La primera decisión, cuando vamos a tener un plan de datos, es si va a ser prepago o pospago. Y acá les voy a dar un tip para tratar de definir esto mejor. La mejor forma de darnos cuenta qué nos conviene es ver dónde estamos usando el Internet más, porque al final prácticamente todos los planes la diferencia la tienen en el Internet. Ya no es en llamadas ni en mensajes, eso ya es de hace años. La principal diferencia es en el Internet. Entonces, si usamos mucho el Internet en lugares fuera de casa, donde no tenemos Wi-Fi, por ejemplo, si es que tenemos esa posibilidad, entonces probablemente sí nos vaya a convenir un plan que tenga más gigas de Internet y por lo tanto un plan pospago. Si paramos más en lugares donde hay Wi-Fi, probablemente eso ya no sea tan necesario. Entonces, esa que sea nuestra primera decisión. No siempre tenemos por qué tener un plan pospago, pero a todos los que me están escuchando que tienen un plan prepago ya bastantes meses, yo les recomiendo que siempre hagan el ejercicio de sumar cuánto están gastando en recargas, porque si están gastando mucho al mes, tal vez ya es hora de pasarse a un plan pospago y ahí podrían tal vez ahorrar. Hay planes, la mayoría de operadoras tiene planes desde 30 soles y por ahí hay algunos planes que son un poco incluso más económicos al mes. Así que mucha atención a eso. Y luego, si ya estamos en un plan pospago, tengo también algunas recomendaciones. Si estamos en un plan pospago, siempre la primera decisión es en cuál de los planes de las tarifas me suscribo, porque puedo estar en un plan de 30 soles, en uno de 40, en uno de 60, en uno de 100 soles. La diferencia, de nuevo, va a estar en el uso del internet. Hay algunos beneficios adicionales, pero esa es la gran diferencia. Y como esto es un poco complicado, les voy a comentar. Hay una herramienta que Ociptel, que es el organismo que revuelve estas cosas, ha sacado, que se llama Checa tu plan, en el cual ustedes pueden ver la lista de todos los planes, de todas las operadoras, con datos actualizados, qué te ofrecen y cuánto cuestan. Y también hay una calculadora de datos, de datos móviles. Entonces, ustedes pueden poner cuántas horas están en TikTok, cuántas horas están en YouTube, cuántas horas están en WhatsApp, y ahí les va a sacar cuántos gigas necesitan ustedes. Así que, Checa tu plan .pe de Ociptel. Me parece una herramienta súper buena. Y por último, ya el último consejo para los pospago, es que siempre estén verificando si se ha actualizado las tarifas del plan que ustedes tienen. Si compraste tu plan hace tres años y sigues con el mismo plan, ojo que probablemente ahora tu plan puedas recibirlo mucho más barato en la misma operadora, ni siquiera sin cambiarse de operadora. Así que siempre estén verificando las actualizaciones de los planes. Mabel, Jorge. Muy bien. Buenos consejos esta mañana con Mónica Muñoz-Nájar. Hay que hacer el uso del servicio de telefonía móvil, es un importante punto. Muy buenos días, nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana.